Quisiera poder amarte, siente cuanto te amo y abrazarte Como antes, quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos, siempre dirías, cada día Quisiera verte despertar, algo mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar Ni morir por tu recuerdo vivo, marcas de horas, evitarme estas horas Para no pensar, en lo que no te quiero estar presente No he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, se me escapó y no dije Me arrepiento, lo siento, quisiera escribir un libro Para que no se me olvide, lo he vivido contigo Quisiera verte despertar, algo mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar Ni morir por tu recuerdo vivo, marcas de horas, evitarme estas horas Para no pensar, para no pensar, en lo que no te quiero estar presente No he podido superar, tanta tristezza, que siempre dejan, este sabor amargo del consenso Vivo en un mundo de mentiras, vivir sin verte, cuando me duele Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar Resulta tu voz y tu risa, vivo en un mundo de mentiras, tú fuiste la luz de mi vida Fabricando fantasías para no participar, en lo que no te pedirá Vivo en un mundo de mentiras, sufro por conciencia día tras día Fabricando fantasías para no llorar, Dios mío que no se me quita Fabricando fantasías para no participar, en lo que no se me quita Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Mi madre con tu recuerdo Vivo marcas las horas Evitando estar a solas Para no pensar El último que no te quiere estar Descente No he podido superar Perderte Antonella, Armando, Chabua Belgi La Europe 1 en Belgi N'oubliez pas le week-end prochain C'est un diamond Ofereis a跑 C'est un this